Las mariposas son indicadores de la calidad medioambiental y de la salud de los ecosistemas. Cientos de personas viajan al extranjero cada año para ver mariposas. Los viajes de naturaleza dan beneficios a muchos países europeos, así como a países emergentes. Como ejemplos, podemos señalar la migración de la mariposa monarca, en México, las concentraciones de euplagia guadripunctaria en el Valle de las Mariposas de Roudes o la espectacular migración de Danaidos del género euploea, en Taiwán. Además, las mariposas son seres polinizadores muy importantes en diversos cultivos agrícolas. Además, su función ecológica es también fuente de alimento para depredadores como aves, arañas, lagartijas y otros animales. La importancia de las mariposas también incluye el hecho de que son excelentes no sólo para la naturaleza, sino incluso para su jardín, ya que se sienten atraídas por las flores brillantes. Y necesitan alimentarse de néctar. Cuando hacen esto, sus cuerpos recolectan polen y lo transportan a otras plantas. Esto ayuda a que las frutas, verduras y flores produzcan nuevas semillas. La mayoría de las plantas necesitan polinizadores como abejas y mariposas para reproducirse. En términos generales, un jardín que atrae mariposas también puede atraer abejas y aves nativas. En la práctica, esto es bueno para el medio ambiente debido a que estos seres vivos juegan un papel en la mejora de la biodiversidad, incluyendo la variedad de plantas, animales y sus ecosistemas. Dicho esto, si las poblaciones de mariposas disminuyen o desaparecen por completo, el impacto se sentirá en niveles más altos y podría afectar considerablemente a todo el ecosistema. Debido a que las mariposas son muy sensibles al hábitat y al cambio climático, los científicos a menudo monitorean constantemente estos insectos voladores como una forma de observar los efectos más amplios de la fragmentación del hábitat y el cambio climático. Debido a que las mariposas de mariposas disminuyen el cambio climático,